Hola que tal mi gente, aquí les tengo otro corrido para toda la gente de Guatemala, apoyamos a este muchacho, y no solo la gente de Guatemala viejo, sino todos los latinos, México, Honduras, El Salvador, hay que apoyarlo viejo para que pueda salir, este corrido lo compuse para toda la gente bonita, en Flacos Chabrones compadre, dice, májame para ir. Música Estadera fluida, este caso fue pasar, solo por ser inmigrante, por la muerte voy a pagar, no le hago mal a la nadie, solo vine a progresar. Música Un día normal como todo, tarde salí en abacar, me di que hay una tienda, para algo poder comprar, pero yo no me esperaba lo que me iba a pasar. Música Música Los oficiales señores, me empezaron a rodear, y yo sin hacer la espada, me empezaron a gozar, pero que en unos minutos, un policejuzmán, desvaneciéndose al piso, un polico de respirar. Música 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 Música